Dar la cara a los panameños, dar la cara mañana en Nación Centroamérica. Ah, pero a los panameños no, si no existen. No, pero Morita, lo que toca, toca. Lo que te digo es que el partido no es... Los panameños, ese es otro capítulo. Los panameños viven en un engaño. Total. Y llegaron a la final de Copa Oro y están cometiendo, desde la prensa, los mismos errores que los sepultan cada cuatro años. Ay, que Guatemala celebró que empatamos. Ay, que nosotros... Va a llegar la eliminatoria, se van a quedar fuera por no madurar, por no cambiar, por no entender el fútbol de otra manera. Se van a quedar fuera del Mundial. Bien por nosotros, porque es un escollo menos. Y son tan chiquititos que sí, que se hacen llamar los subcampeones de la Copa Oro. Ya se ve que ese sello es pergonzoso. Por eso.